Han generado más de 15 mil 415 empleos directos, de los cuales actualmente se encuentran activos laborando 12 mil 661, que corresponden mil 676 hombres y 985 mujeres. Aquí ustedes podrán observar esta gráfica de crecimiento de la mano de obra. Esto nos permite estimar que mensualmente se incorporan a laborar al proyecto del aeropuerto Felipe Ángeles, mil 500 trabajadores, estimando que vamos a rebasar la cantidad de 18 mil trabajadores. La obra se estará en promedio trabajando durante un buen tiempo entre 18 a 20 mil trabajadores.